Muy buenas amigos conectados a las grandes ligas en el día de hoy, séptimo partido de la serie de campeonatos de la liga americana. Los Yankees de Nueva York, los Astros de Houston, en una serie donde los dueños de la casa han dicho presente en cada uno de los primeros seis partidos. Houston ganó los dos primeros en su casa, luego viajaron al Yankee Stadium, los Yankees ganaron los tres que se celebraron en el Yankee Stadium, y entonces anoche, los Astros de Houston lograron empatar la serie forzando el juego número siete, consiguiendo la victoria en su casa también. Hoy les toca en su casa también a los Astros de Houston, pero en el día de hoy, Sissi Zabatia es la carta de triunfo del dirigente George Girard de la Yankee de Nueva York, frente a Charlie Morton, la decisión del dirigente Hinks, frente a los mulos del Bronx. ¿Qué va a ocurrir esta noche? Bueno, séptimo partido lo gana cualquiera y usted está conectado a las grandes ligas.